Gracias. Gracias. Guillermo Javier Batista, presidente de la Comisión de Adelar. Bien, pasamos al segundo bloque de solicitudes. Por parte de la ciudad de la Nuestra manera, presidente de la Comisión de Edificios de Estilidad. Estas están aquí las solicitudes. Estas están aquí las solicitudes de efectividad clínica para que se autorice a otorgar la exclusividad de venta de productos, así mismo como la suscripción de los contratos correspondientes con las empresas tequilas en materia de Jalisco, SADCB, bebidas mundiales SDRD-CB y coronalteña SADCB para la realización de la Feria de Caballero 2018 y de la Feria de Parque de la Vida y País. Adelan, señor. Gracias. Pues fuimos en la Comisión con los invitados a los patrocinadores. Este año nos van a regalar a todos en la Feria, fueron tequilas almatianas, bebidas mundiales y coronalteñas. Mis compañeros y yo de la Comisión estuvimos de acuerdo en las propuestas que ellos realizaron. De parte de otras tequileras no recibimos ninguna propuesta ni de cervecera ni de pesquera. Solamente ellos ya se presentaron. Nos traían también todas las propuestas. Su propuesta para el sector también nada más quedó fuera porque los sectores se van a negociar este año por cuenta aparte. Entonces, ¿toda la negociación que se presenta con los contratos? Bueno, sí. Aquí tenían los contratos con los que cada uno nos va a dar. Los montos son tequilas almatia son 300... ¿Cuándo el año pasado? Un poquito menos. Ahora nos dan... No, el año pasado nos dieron un poquito menos. La coca, lo único que nos da es... Nos daban 150 mil pesos o el 20%. El año pasado nos daban 100 mil pesos, nos fuimos con el 20% y con alrededor de 140 mil... Ahora son tres días más de feria, entonces... Yo creo que sería un poco más. También es el 20%. De la venta total. De la venta total de... A ver, es que... ¿Por qué no lo vamos a unir con el 1% de San Matías? Porque es un 300. ¿Ya lo estás viendo? ¿Ya te lo encontraste? Sí. ¿300 cerrados? 300 cerrados. 30 mil para palo de comediante. Ajá. 50 camisas para la subida de feria. 50 playeras. Y 10 cajas de productos para las comidas de maduración y del hijo ausente. Pero eso es... ¿De los 300? No. Aparte. Son 300 mil... O sea, en el futuro, lo demás es en especie. Más o menos da una valoración. 380. Casi, 380. Por favor. Díganme, ¿cuánto es una creación definitiva? Pero... Sí. Y ellos lo que... Lo que piden es... Ser patrocinadores oficiales. Integrar la marca como patrocinador oficial en toda la publicidad que se realice. Para promocionar los eventos. Y, bueno, lo del certamen de belleza. Estoy hablando de realidad. Como hemos hecho. Es que tiene también presencia de marca en el Palenque de Galicia, ¿verdad? Sí. En el Palenque de Galicia. Ya está enterado del concepto. Sí, ellos saben que los patrocinadores. No, no. Es exclusividad de venta de imagen en la categoría tiquilar. Dentro del núcleo del Palenque de tu país. Ya estoy enseñando. Hasta bailamos el millón. También garantes para personas, las personas. ¡Capa! ¡Papá! 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 No, Coca-Cola 20% nada más. Nada más. Nada más. Mobiliario. 20% de descuento sobre las ventas realizadas dentro de las instalaciones del núcleo para la gente de feria. El mobiliario impone la mitad la coca y la mitad la corona. Está negociado. 20% del total de ventas. 20% del total de ventas. Es que ya están en el mismo momento. El de media es el 20% de descuento sobre la venta. Pero, ¿qué es lo que está apareciendo así? Pero, ¿qué es lo que está apareciendo así? Pero, ¿qué es lo que está apareciendo así? Se veía tres capas de agua para el pódium del desfile de la roque inaugural. Apoyo, hidratación y logística en el evento de atletismo medio maratón. 50% del total de la necesidad del 8.50 deberá ponerlo en la marca cervecera. y es que nos anexan esta nota para evitar un malentendido les comento que la barca cervecera solo podrá vender de hecho las instalaciones de hecho de las estaciones mencionadas su producto de cerveza y clamar ¿por qué? no, lo que pasa es que la corona que ahí maneja el agua el agua mineral el Red Bull el Red Bull es de la Coca-Cola y la cervecera ese no estaba valorado más o menos el 20% del total de ventas más estos otros más los regalos es en base a lo que fue el año pasado también fue por porcentaje al principio también se han ido por porcentaje entonces sería 20% más algunos insumos y la corona no te denomita no está de la cerveza no está de la cerveza sí, aquí está 445 pesos ah, aquí no está no, aquí no está no, aquí no está 440 pesos 430 mil para un carro para el destino de la feria patrocinio de 15 mil para pago de chalizas para el comité de feria realización de una realización de la feria restaurativa la feria, te pague para su promoción en el estado de lagehista por parte de nuestra empresa para que cada boleto de ingreso a las redes de un decante que un depurante de líneas sea planteado con un juguito o agua en este y el otro se va a hacer una cerveza con una batalla y el también y el también ¿qué nos parece? ¿qué nos parece? ¿está un poquito por encima de lo del año pasado? poquito, poquito, no mucho como si cuando no esté pero está bien porque se cumplan van a sacar ¿cuándo van a negociar? sí, está hablando 30 mil paquetes 30 mil paquetes no sé cómo le dices 30 mil paquetes 30 mil paquetes sí, es un poco de 4 charolas 30 mil charolas con el logo de la fe charolas también o sea no se nota que no hagan en la dieta el dato se mete charola no es que antes se ve charolas de la corona ¿se acuerda? sí si yo realmente no ve no pensé que es charola no, pero 24 mil no, pero 24 mil 16 a 4 no, o sea 4, 6 32 muy bien yo tengo una pregunta antes de para amarrar esto para el que ya digo, pues ya no estoy en tu cara pero de la hora de hacer las invitaciones de los otros tequileres porque dijeron que sí se inventaba ojo y que nadie se acercó pero cuando me preguntan a mí una técnica porque en este momento les invitó y digo, ¿qué se desinvitó? ¿cómo comprobaron que les invitó y no pusieron presentar propuestas? pues es que ellos más o menos se dan no sé si les indico personalmente pero si saben se dan una idea de cuándo es cuando se presentó las propuestas y se subió las contactores así ¿sí? 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 claro un documento que creí que sí se dio con usted que estaba en este no se dio convocatoria pero ese salió un documento ¿pero de quién? ¿de la comisión y de la de la de la de la de la de la ¿de quién salió ese documento? no, a veces hicieron la invitación de la a lo mejor es una invitación personal bueno les solicito levantar su mano si están de acuerdo a nuestro pasamos al siguiente punto que es el punto número 4 propuesta de Enrique Vivi y el Movimiento Artista presidente de la Comisión de Inicio de Número Público para que se autorice la modificación del contrato de prestación de servicios de suministro de energía limpia y modernización y el infraestructura utilizable en la prestación de servicio de Número Público municipal entre municipios y entre de la empresa denominada Cibor México C.A.R.C.B. y positivo Votage de México S.R.R.D.C.B. de la Administración de Seguridad del Ayuntamiento de fecha 16 de agosto del año 2017 de acuerdo de intermisión de 2019 de la provincia de 2018 adelante de la empresa bueno como en aquel día presentó el contrato para la aprobación dijimos que no existían más pequeñas modificaciones que no tenían todavía los datos exactos en este momento ya la empresa y la disindicatura hicieron todos sus acuerdos ya quedó la disindicatura convencida de que el contrato está bien tanto la empresa también en estos puntos no varía mucho el contrato varía puntos como que las lámparas eran acomodadas o no se va a hacer como donación la empresa va a donar las lámparas al ayuntamiento otro punto que quedó fue el tipo de luminarias que se van a instalar qué definición de luminarias y qué normas que deberían tener ya están las normas y el tipo de luminarias no la marca pero si quieren el tipo de luminarias que compren esa impresión otra cosa que pusieron fueron los kilovato horas o la cantidad exacta en la que va a iniciar el contrato que estos son los que vienen en este momento y a través de por parte de 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 alumbrado y como siempre de algo certificado y los los exactos ya están todos en el en el en el contrato y eso es la de las tres más de la que podemos modificar después no que si hubiese modificación que fueron anexados en el final de que se va a hacer el contrato queda similar a que no estaba nomás con ese tipo de modificaciones entonces sería modificar el acuerdo anterior con este nuevo acuerdo y ya aprobar el acuerdo lo que pasó a cámara de diputados es la aprobación de que el ayuntamiento tiene la puede absorber el contrato con esta empresa que se supone que no habría ningún problema porque es un gasto corriente no estamos adquiriendo ningún tipo de deudas estamos ahorrando un poco en el servicio de la que dice lo que hace es lo que dice la cámara es decir estás apto para hacer este contrato o estás apto para hacer la capacidad política y económica para vivir este compromiso es lo que hace la cámara de diputados y eso fue lo que mandamos hasta que no diga el Congreso del Estado ¿cómo te respondió? no puede no respondió sí me puse a investigar y los últimos meses tuvimos uno de la fiscalía con los dos fiscales anticorrupción y la fiscal general no no le pusieron mucha atención a más temas y ahorita en este medio comenzar entonces si no no sé si tienen alguna pregunta sobre el contrato ya la sindicatura hemos esperado y regresado o regresamos por la definición y ya está y eso a bien eso necesito la próxima no se está en el programa por la de la de la de de la de abstenencia abstención el contrato ya está lo vamos a encontrar en cuanto llegue la aprobación en el Congreso a favor o contra, si llega a favor, se firma el contrato, ellos meten la CREP y es más o menos un mes, para que haya respuesta del Congreso. Para el Congreso es como que este es casi al final de este mes, al final del otro, ya va, y el resto también no sube, y ya no las firmas el contrato, si está favorable, si firmas el contrato, sube la CREP, la CREP ya estamos inscritos nosotros como ayuntamiento, que están en Buenos Aires, o sea, ya no hay tanta búsqueda de producción, la CREP te va a decir, ok, ¿puedes continuar tu contrato con otra empresa? Sí, ok. Paso, cambio. Pero ustedes, anunciando que mediados de febrero, ya hay respuesta por parte de marzo, y se firma el contrato a principios de marzo, que se orienta a trabajar en agosto, o sea, tienen agosto para empezar a trabajar, pero cuando llegan las dominares, es más o menos la CREP, luego no cambian las dominares, y aparecen las, porque cuando ellos terminan de salar, las dominares empiezan a tomar. A ver, yo tengo una, eh, quiero preguntar ahorita si era dejarse en efecto el otro, pero significa que hay otro acuerdo de ayuntamiento donde lo mandamos al Congreso, ¿no? No, el acuerdo de ayuntamiento fue, eh, las fueron participaciones para... A ver, y si, y si modificamos el acuerdo de ayuntamiento, ¿tú puedes dejarlo sin efecto? Y si vamos, modifique, que el ayuntamiento sea, modificaciones de acuerdo por el índole fecha tal, en el contrato por el índole fecha tal, en el contrato por el índole fecha tal, en esas, ¿tú sabes en qué se modificó? Sí, 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 son los propios. Son cadenas de tallas, y que se sienten textualmente las modificaciones de tal y tal, ¿no? Son cuatro, son tres, muchas gracias, por... Son diez horas, doce horas, con nueve minutos, a presionar la sesión de Hacienda y Patrimonio.